¿Será que se sentó ahí Felipe, vale? Eso es la historia, muchas gracias, buen día En la silla de Felipe Seguro estamos en el escorial Estoy siguiendo un poco la ruta, no estoy tan seguro de que voy en la ruta que debo ir En este momento me di cuenta que el GPS me estaba trazando una ruta que no era exactamente la que debería tomar En vez de regresarme y buscar la ruta correcta decidí continuar Y preguntarle a personas que me encontré en el camino si era posible llegar hasta allá por donde yo iba Y no sé si esta fue realmente la mejor decisión que pude haber tomado Voy a seguir por este camino De hecho no hay nadie Tengo que encontrar un estudio Para ir a la carretera principal Y luego cruzar al otro lado Casi yo me vine por allá Me crucé eso Y ahora tengo que cruzar la carretera en algún punto Pero acá es muy peligroso Porque si ves están como los carros pasando Entonces Me ha jodido este camino, yo creo que no es el camino que Por donde debería de haber venido No se puede caminar ahí Así que Me metí y voy a la par de la carretera Pero en la finca de Alpia Lo siento señor Por cruzar tu finca Pero es que Según el mapa voy bien Pero he tenido que cruzar Puro hasta rillitos No he tenido que brincar No hay como No hay un camino exacto no Es como digo Una propiedad Tengo que salirte de acá Y por fin Encontrarme con el camino Real 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felipe venía acá y se sentaba a ver cómo iba avanzando el proceso de la construcción de su monasterio. Entonces es por eso que luego se hizo famoso este sitio que fue la silla donde se sentó Felipe II a ver la construcción por muchos años de lo que es ahora el monasterio del Escorial. ¡Suscríbete al canal! La silla es el monumento principal, pero la verdad es que hay muchísimo más que ver por acá. O sea, no hay que dejar aparte la belleza natural que tiene este sitio. Por ejemplo, las rocas que están abajo de la principal es totalmente impresionante. Las vistas que tiene, los árboles alrededor. O sea que aparte de venir a visitar el sitio como histórico nada más, yo creo que es muy muy bonito también y centrarse y aprovechar la parte natural del sitio que está precioso. Y bueno, me vine a esta área más tranquila para explicarles un poco lo que les contaba. Entonces, ¿cómo nació la historia de que esa era la silla de Felipe II? Bien, en 1925 salió un billete de 100 pesetas, el cual en su inscripción tenía la representación de un cuadro en el que salía Felipe sentado en ese sitio. Entonces, claro, de ahí nació la leyenda. Pero investigaciones muy importantes que se han hecho, se ha llegado a la conclusión de que esto tiene historia antes de Felipe II. Es más, antes de que llegaran los romanos a tierra de la península ibérica. La península ibérica, lo que hoy conocemos como España y Portugal, estaba habitada por los betones, un pueblo céltico. Estuvo hasta la llegada de los romanos habitando esta área. Y que entonces, según el estudio, hay muchos símbolos ahí. Que lo que representan es que esto era un santuario de sacrificio. Entonces, en los alrededores de donde está la silla, bueno, hay mucha agua. Esto es imprescindible para la vida. Hay un bosque de roble dale, es considerado sagrado para los betones. También hay setas o hongos alucinógenos que eran usados para adivinismo. Y es un área de fuerte atracción a los rayos. Y los rayos eran un símbolo de dioses para este grupo. A la conclusión que se llega es que era un altar de sacrificio. Desde que estaba ahí, mucho antes de la llegada de los romanos. ¡Suscríbete al canal!